Un buen número de adolescentes y jóvenes participaron de un gran evento realizado por diferentes instituciones que decidieron cerrar con broche de oro el mes dedicado a la juventud. En la Plaza Cívica Fray Alfredo Locrain de San Francisco Gotera, desarrollaron un acto luego de recorrer las principales calles de la ciudad. Este es el segundo año que hacemos una actividad de esta magnitud y que la desarrollamos con el afán de que los jóvenes despertemos todas las oportunidades que tenemos y que también despertemos ese entusiasmo y la alegría que tenemos, que nos caracteriza y que podamos también reflexionar en que podemos nosotros hacer todo lo que nos imaginemos hacer. El mes de agosto es dedicado a las juventudes de todo el mundo con el fin de concientizar a las autoridades en el apoyo que deben brindar a este grupo poblacional talentoso, pero que necesita de impulsos en los que mostrar, arte y fomentar el desarrollo físico y psicoemocional. Así es de que es un reto muy grande el que tenemos la juventud, la participación en todos los aspectos de la sociedad y es importante que nos involucremos en todas las actividades, tanto en los centros escolares, también como en las comunidades, que seamos también personas muy activas. Esta es la segunda ocasión que la Mesa Técnica de Juventud en Morazán realiza este tipo de actividades, en las que se pone de manifiesto las expresiones artísticas que los jóvenes practican, como la danza, baile moderno y música, una forma de demostrar sus talentos a la comunidad. El rol de la juventud de Morazán es muy importante destacarlo y creo que ahorita se está viendo reflejado todo el talento y todo el amor y la pasión que tienen todos los jóvenes. Ahorita acaban de presenciar, pues obviamente, la selección del departamento de Morazán que vamos a llevar en la Liga Atlética Policial, que es el Campeonato Nacional de Danza y Curiografía, que va a realizarse el 27 de septiembre. Los jóvenes en la actualidad forman parte muy importante de la sociedad, pero a la vez necesitan espacios en los que puedan tener sano esparcimiento que les ayude a su desarrollo físico y mental para lograr ser agentes de cambio en el entorno. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias informó Jasmine Ramos.